Bueno, pasando a otro tema, ahora hablamos de salud y es que los casos de dengue en el país se han ido disparando de forma alarmante y hay una alerta amarilla emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que es para manejar métodos de prevención en esta época lluviosa. El dengue es el que tiene mayor repunte entre las enfermedades de temporada y es que Guatemala tiene las características epidemiológicas para que se dé este tipo de afección. Mabel Saucedo nos acompaña en esta mañana con todos los detalles, así que adelante Mabel, ¿cómo estás? Buen día. Gracias compañeros y amigos televidentes y es que por la temporada el Ministerio de Salud ya ha emitido alerta amarilla a nivel nacional, esto refiere a todos los centros asistenciales ya sea hospitales o centros de salud, pero mayores detalles en relación a este tema y por qué se da lo tenemos con el doctor Mario Chan quien nos explica ¿Por qué razón se emite esta alerta? Sí, muchas gracias, buenos días. La alerta se emite para estar en consonancia primero con el inicio de la época de lluvias y segundo en consonancia con los alertivos que nos está dando con Red y el Insibumbe. Derivado de eso el Ministerio de Salud Pública garantiza que sus servicios van a estar siempre disponibles para poder atender cualquier emergencia, pero va más dirigido hacia las acciones de prevención que se hace. Nosotros ya sabemos, tenemos un calendario epidemiológico, tenemos también enfermedades trazadoras, ya sabemos qué tipo de enfermedades se presentan en este lapso de tiempo, entonces lo que se trata de hacer es que tanto el primero y segundo nivel hagan acciones de prevención que son parte de su trabajo regular en cuanto al control de vectores, en cuanto al control de las enfermedades transmitidas por agua y alimento, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas en la preparación de alimentos y el control de la atmósfera. Por otro lado, también va dirigido a nuestros servicios para que revisen sus servicios, en qué condiciones se están y que se dediquen un poco a mejorar las bajadas de agua, ver que estén destapadas las bajadas de agua porque se llenan de tierra, polvo y hojas de los árboles y también de los drenajes, o sea, tienen que hacer medidas para tener disponible el servicio y también con el fin de que estén abastecidos correctamente. Nosotros a nivel nacional lanzamos una alerta generalizada, pero cada servicio y cada jurisdicción puede hacer su propio análisis de riesgo, qué es lo que les pasa y qué es lo que tienen ellos como probabilidades que demanden de sus servicios. Entonces, ese es el esfuerzo que se está haciendo y en todo este esfuerzo hay alrededor de 30 mil personas que están trabajando y que trabajan en sus labores cotidianas y que si hay una emergencia y ellos no lo quieran, puedan atender de mejor forma a las personas que así lo requieren. Se garantiza que todos estén abastecidos correctamente y que valga de paso ahorita al iniciarse, los hospitales están abastecidos en no menos del 85%, o sea, eso es lo que se está tratando de regularizar máxime en estas épocas del año. Doctor, tomando en cuenta este tema, ya se, por parte del Ministerio de Salud, ya hay algún riesgo que sea eminente para la población, tomando en cuenta esta alerta también? Mire, cae dentro del espacio de la temporalidad que tiene el invierno, pero generalmente hay un incremento de algún tipo de enfermedades, de todas son las transmitidas por vectores y ahorita al inicio del año, como platicábamos antes con usted, hubo un repunte de dengue, entonces ahorita lo que se hace es extremarse más las medidas para que eso no prolifere, pero si ya sabemos que hay una comunidad que se queda inundada, ahí van a haber problemas respiratorios primero, o problemas de la piel, o problemas diarréicos, Entonces, va orientado a eso, lo que estamos tratando es que el primero y segundo nivel genere una buena acción como lo hacen siempre, solo que ahorita con más énfasis en los lugares que se inundan, que están bien definidos cuáles son, para que hayan acciones de prevención y que no todo vaya a parar a un hospital, a un segundo o tercer nivel de atención. ¿En qué departamentos nos estamos enfocando específicamente? Bien, aquí la alerta es para todos los departamentos, pero generalmente tienen que ser todos los litorales del Pacífico y Zabal, Petén y Alta Verapaz, así en ese rango sería, también en este momento lo que más foco de atención tiene es Escuintla, Es Escuintla, ahí se dan a repeticiones las inundaciones, los desbordamientos de los ríos, pero ahorita hay algo que lo agrava, que es toda la arena de la erupción del año pasado, y que sigue siendo erupción que está depositada en la cuenca de los ríos, entonces esos generan lajares, que ustedes han oído información, que han estado bajando lajares, y que eso lo que puede hacer es, que no solo el lajar dañe, sino que como está absolvado el cauce del rí, este propice inundaciones en otros lugares, entonces nosotros ya tenemos floteado una serie de servicios de salud que en determinado momento pudiera estar en crisis, y eso es lo que genera ahorita el plan, para que revisen esos lugares, al menos el área de salud de Escuintla o quien lo tenga, y que ratifique que esos son los que están en riesgo y ponerles más atención. Cuando hablo yo de más atención es ver cómo están abastecidos, ver si no ponen en riesgo su salud cuando hay crecidas, y recomendarles acciones también para la comunidad. Le agradecemos mucho, doctor Mario Chan, por esta información, y así que me otele evidente, entonces en esto consiste la alerta amarilla emitida por parte del Ministerio de Salud, que va sobre todo a medidas de prevención ante las diferentes situaciones o escenarios que pudieran darse por las lluvias de esta temporada. Así que con esta información nosotros retornamos al set principal. Gracias, Mabel Saucedo, 186% más de casos en relación a la misma temporada del año pasado, hay que prevenir antes que lamentar, porque la siguiente fase es el dengue hemorrágico, que puede ser incluso mortal, aquí en Guatemala se han reportado 29 casos en lo que va del año, y lamentablemente cinco de estos casos han desencadenado en una tragedia porque han muerto quienes lo padecían, así que es importante que usted no guarde recipientes con agua estancada en esta temporada de lluvia, tampoco llantas, esto puede ser, amigo televidente, un lugar que anide a estas larvas y que posteriormente usted tenga, evidentemente, aglomeración de zancudos que puedan provocar afecciones en sus familiares. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias. No cambio.